y continuamos con esta maravillosa entrevista nueva temporada mujeres 4x4 y en esta oportunidad pues también me siento sumamente feliz porque tenemos a una nueva integrante ella se llama mariana caraparota es la doctora botero es ok niños 4x4 porque bueno mariana ha demostrado con hechos que ella puede ser una futura mujer 4x4 entonces ella estuvo viendo la entrevista verdad que sí mi amor linda estás bella y que te parece que entrevistaron una belleza mar y tú que estuviste viendo la entrevista de él y de todo lo que habló cuál sería como digamos la conclusión que tú puedes decir y el consejo que tú le das a toda la gente y niños que hoy están tan como quito está todo el tiempo metido en internet no les gusta estudiar este no tienen contenido hemos hablado de esto muchas veces verdad que sí entonces bueno ahí tienes tu cámara háblale a la gente y cuéntanos cuál fue tu apreciación de esta maravillosa entrevista bueno para mí es un secreto que en el siglo 21 estamos como en una época de feminismo girl power que muchas mujeres como están diciendo como bueno sí que el feminismo y tal pero realmente no apoyan a las mujeres porque empiezan a criticarlas en instagram y empiezan a hacer comentarios innecesarios y siento que por ejemplo bueno para mujeres aguerridas como en este como estamos acá con él él y él y él y siento de verdad profunda admiración por mí porque o saber es difícil tantas cosas en una sola mujer es como a ver siempre nos ponemos lindos no excusas como hay no que no sé qué es esto y para cualquier mujer ni cualquier mujer aguerrida ningún sueño es grande si tienes realmente las ganas por cumplirlo y bueno en verdad me encantó tu historia tu trabajo lo admiro completamente y bueno muchos éxitos de mi parte te deseo igual y cuál es el consejo ay dios me lo voy a comer y cuál es el consejo casi se me salen las lágrimas te lo digo a ti tú estás que se te sale la mamá siempre nos sentimos demasiado orgullosos y yo soy bueno una tía mamá de esta niña que adoro y amor a mi reina hermosa ahora qué consejo le das tú a todas las personas que nos están viendo en este momento y sobre todo los niños de tu edad que lo veo que están como un poco como ya te dice que consejo le das tú a todos esos niños definitivamente cumplir los sueños que uno tiene uno ponerse obstáculos mentales no sirve de nada tener las fuerzas las ganas la pasión de lograr lo que tú quieres hacer y tú realmente si tú quieres no te va a quedar nada grande siempre esfuérzate no hagas ningún esfuerzo porque como dice por ahí es el perezoso trabajador muy bien excelente consejo señores ahora vamos a ver tú crees realmente que nuestra entrevista de hoy se merece un regalo de que dice yo te voy a dar el honor que premies a nuestra entrevista de hoy con un regalito que le damos de todas estas mujeres 4x4 que te queremos y estamos complacidas de que nos hayas contado tu historia de toda nuestra parte muchas gracias por estar aquí por contar esta historia que increíble gracias y recuerden señores que todo 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 en esta vida siempre se trata de tener una buena actitud en la mañana y agradecimiento a dios por la noche mujeres 4x4 mujeres de éxito bravo nos vemos en una próxima oportunidad no se pierdan esta nueva temporada mil bendiciones gracias y 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